Mira, esta mañana se llevó a cabo la audiencia de Raúl Mesa Jr., el hombre acusado de una serie de homicidios en el área de Austin. Ahí en la corte estuvo Francesca Castillo más temprano. Escuchemos. La audiencia fue breve, no duró más de cinco minutos y básicamente los abogados pidieron que reprogramaran la audiencia. La jueza aceptó la solicitud de darle más tiempo a los abogados para recopilar y revisar los datos, pero que ya para la próxima audiencia, si no se decide nada, finalmente este caso irá a juicio, algo que para muchos de los familiares de las víctimas de Raúl Mesa es un alivio. Pude hablar un poco con Cristina, la hija de Gloria Lofton. Escuchemos qué fue lo que ella me dijo. Ahí la podemos escuchar decir, estoy feliz que hay una posibilidad de un juicio, porque significa que podemos tratar de pedir la pena de muerte o al menos cadena perpetua. Le pregunté a Cristina cuál de las dos sentencias preferiría y me confesó que quisiera la pena de muerte. Recordemos que Raúl Mesa está acusado de asesinar a Gloria Lofton en el 2019, Jesse Fraga en el 2020 y Kendra Page en el 1982. La nueva audiencia está programada para el 27 de agosto y se espera que Raúl Mesa esté en corte. Para Noticias Univision les informó Francesca Castillo.